¡Gracias por ver el video! Faltan, exacto, me comunica que faltan los chicos. Vale, pues vamos a empezar por ellas, lo teníamos preparado al revés, pero vamos a empezar por ellas. Recordamos, cinco finalistas de las diez que recibirán un diploma para pasar a la final de Miss Ciudad de Valencia. A la chica que nombremos, por favor, aquí para recoger el diploma de cara al fotógrafo o a los fotógrafos, ¿vale? Bueno, yo los tengo ahí. ¿Dónde queréis que posen? ¿Dónde queréis que posen? Para vuestra comodidad. Porque habíamos pensado que posasen aquí. ¿Ahí mejor? ¿Sí? Allí, allí, vale. Pues entonces posad para allá, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Primera finalista... ¿Dónde la tengo? Aquí. Primera finalista... Paula Ballester Aguilera. Paula Ballester es la primera finalista, la primera de nuestras candidatas. Paula Ballester Aguilera. 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 Sí, sí, sí. A ver, a ver, espera, espera. Fotógrafos, ¿dónde os vais a colocar? ¿Allí o aquí? Sí, sí, sí. Pero es para que posen. Aquí, ¿no? Entonces, el posado será este. ¿De acuerdo? ¿Os ha quedado claro? ¿Vale? Fantástico. Enhorabuena. Andrea entregará el diploma a la segunda finalista, que es Jennifer Dimitrova. Tercera finalista, Irina Cardós Bon. Le entrega el diploma, Eva Gallén. Tercera finalista, Irina Cardós Bon. Le entrega el diploma, Eva Gallén. Rovira Galera. Entrega el diploma, Carmen Assins. La cuarta finalista. La cuarta finalista. Y la quinta finalista es... Mavi Segura Palacios. Entrega el diploma, Pachi González. Enhorabuena. Estas son nuestras cinco finalistas que pasan directamente a la final de Miss Ciudad de Valencia 2019. Creo que se están requiriendo los fotógrafos para que poseéis todas juntas. Cuidado, porque ahora quiero que se prepare peluquería de maquillaje, que también los voy a llamar para agradecerles la labor y el trabajo. Pero primero posan nuestras cinco finalistas. Ahora, por favor, para que ellas y ellos luzcan así de guapas y de guapos, requiero la presencia de Barbería y Peluquería Antique, que es un proyecto familiar que crece en la misma medida que sus miembros avanzan en formación académica y profesional. Los tenemos allí, al inicio de nuestra pasarela, aquí en el Vélez y Bench. Así es que, por favor, fuerte aplauso para ellos y ellas. Muchas gracias. Posad para los fotógrafos. No, no, posad, posad para los fotógrafos. Un momento. Y ahora os ponéis vosotras detrás, ¿vale? Vale, ponéis. Ellos y ellas eran los encargados y los encargados de la peluquería y de la barbería y del maquillaje. Se ha encargado Óscar Álvaro España, un ejemplo de vocación y buen gusto dentro del segmento de la élite de los denominados Profesional Makeup Artists. Fuerte aplauso para Óscar Álvaro España, que cruza la pasarela y él es el responsable de que ellos y ellas vayan tan bien maquilladas y maquillados. Estoy a hacer la pasarela solo da vértigo, ¿eh? Ah, lo tengo detrás, ah. Desalojamos, por favor, porque ahora es el turno de ellos. Ahora vamos a por los cinco finalistas. Sí, sí, sí. Corina, por favor, entrega el diploma a... Primer finalista de los chicos, Carlos Alonso Noguera. Entrega el diploma, Corina Gelman, que es la coordinadora del grupo La Sucursal. Corina. Corina. Primer finalista, vamos a por el segundo, que lo entregará Merche, Merche Martín, nuestra cantante de jazz, entregará el diploma al segundo finalista, que es... Vozidar Dimitrov. Este es nuestro segundo finalista Exacto, centraos más Nuestro tercer finalista y cuyo diploma entregará Elena, Elena Steele, que ha tocado el turno, es, nuestro tercer finalista es, Fran González Valero Fran González es nuestro tercer finalista y le entrega el diploma Elena Steele Vamos a por el cuarto finalista Se lo entregará José, José Alcalde, le entregará el diploma Nuestro, vamos por el cuarto, sí, cuarto finalista es, John Galarza John Galarza es nuestro cuarto finalista y le entrega el diploma el joyero y empresario José Alcalde Y ahora vamos a por el último, el quinto finalista de los chicos, que se lo vas a entregar tú Carla, ¿vale? El último y quinto finalista es, Miguel Ángel Vergés Miguel Ángel Vergés es el quinto finalista Que accede junto a sus compañeros, gracias a este diploma, a la final de Mister Ciudad de Valencia Y ahora foto de finalistas, chicos y chicas, por favor Si pasáis por los fotógrafos para haceros la foto de familia, la foto del grupo Fuerte aplauso a estos diez finalistas que pasan directamente a la final de Miss y Mister Ciudad de Valencia 2019 Miembros del jurado, por favor, también a posar con los finalistas Miembros del jurado, por favor, también a posar con los fotógrafos para haceros la foto Y ahora ya peluquería y maquillaje, por favor, también poseemos para la foto de familia La gran familia que ha conseguido que esta tarde cinco chicas y cinco chicas, cinco chicos Hayan conseguido el sueño de pasar a la final de Miss y Mister Valencia 2019 Señoras, señores, muchísimas gracias por haber asistido a esta tarde A esta final, a esta semifinal Para que cinco chicas y cinco chicos cumplan el sueño de pasar a la final de Miss y Mister Ciudad de Valencia Desde este fantástico edificio de Vélez y Bench Muchísimas gracias, buenas noches y hasta el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!